¿Cuál fue el cuento de los cuantos? Pero pues es bien difícil escribir novela como tienes 18 y nada que contar, entonces escribir siempre, nunca lo pensé como de, ah bueno ahora soy esto y ahora esto, ¿no? Y si entré a periodismo fue porque pues la gente que estudiaba letras se me hacía muy mamona y no quería que me pusieran a leer el mío Cid, porque yo quería leer a Fadanelli en ese entonces y a Celine y bueno, o sea, me daba como flojera estudiar letras, entonces elegí periodismo, bueno a veces digo que elegí periodismo porque de niña quería ser detective, que es una muy buena mentira y me ha rendido muy buenos frutos, pero en realidad elegí periodismo porque era la única carrera que había en el puerto de Veracruz que podía estudiar porque pues mis jefes no me podían mandar a estudiar a otro lado y tenía que estudiar en la UB, pero no me querían mandar a otro lado porque yo andaba muy mal, me quedé muy metida en las drogas en ese entonces, entonces querían tenerme bajo vigilancia, entonces tuve que elegir periodismo porque fue la única, era eso pedagogía y como que, no, la pedagogía no, como que no lo veía como lo mío y bueno, luego me gustó, encontré la crónica por ejemplo, no, encontré esta aleación entre el periodismo y la literatura y dije de aquí soy y pues ya encontré ahí una profesión, no, yo quería tener un oficio y me gustaba tener un oficio de periodista.